hola mi gente que tal a todos yo me llamo victoria hoy voy a cocinar una verdura de africa esta verdura se llama okra entonces esta verdura es la comida típica de toda africa esta verdura es muy muy delicioso.comment vous allez j'espère que vous allez bien moi c'est victoria aujourd'hui je vais réaliser la sauce gombo avec les poissons rouges alors vous allez me suivre dite bien la fin comment je vais réaliser ça bon ibi no goza bien ga y victoria nazar bien le lo naso lamba donno damonama boundou a rouge en nako seng disango mba di boso na lambo nama boundou a rouge nasi na lambo dongo dongo ming na be emision me a le lo eze un pez spesial po nan o seng disango nama boundou a rouge se la premier fona lambo nama boundou a rouge alo na keina prezente vino babi lo kona ngay hoyo nako lamba let's go wala wala di lo konepso to lamba yango yo konam gola le lo en la lamba daba donno donno me ba lamba a kaka me lo ton lamba dongo dongo na ma boundou na biso ya rouge wala ma boundou na biso ya rouge angoyo towa na seng ma boundou na biso ya rouge ya minene a toza na dongo dongo o yo eza demi kilo eza venda kilo teza demi kilo wala demi kilo a dongo dongo a toza na bat tomate na biso towa na tomate na biso yambuma hei ya mbouma e pi o iza pima dou pima dou na biso pe ya mbouma iza ya poussi apte towa na ayy matungulu towa na pilipi na fio ya verre towa na o iza poivron hei ya kima dou teza poivron a toza na psiliri toza na poireau donk se sa sa de pa mezi onde o lambe la dongo dongo solambi dongo dongo mouke o te pe matungulu mouke ata mokko sop o lambe dongo meziro go lambe la otye neti oyo na otye litongulu ka a mokko ya mbimba o eza mnene wala wala msu na otye aite yo sugi na msu lamba dongo 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 mouke rokaboulango ande to luki litongulu a mouke neti oyo wala alawo samplitarde toke sikoyo nanitoyen bisi na biso bien wodeja balungulu nga bikai kuna na uenze nanitoyangu bien towa manda elugu na biso wala wala a sikoyo nazo kende ko konitoyen bisi na biso malgree balungulu akiyongo baykai na uenze meza na mwa bikai mike mike bisi Galwan ki havi oonye seyo disa biektai il faux omgo lango bien wala 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 wonggula gwa ma tre好 bien basse balungulu aki me ago na b Yaziri balungulu aki Persona a amuri a t up ir away furu ta la lesa pri na mwa sandif concentrate lipid En fin de la cera, se le meten a las cerdas y les qualsias de la mesa. Cuando se le meten, el se le meten a la cera de la mesa. muwa y kota bien wala wala banzila mwala natie si koyo natu kendo chango mungwa na mwasezon mwke wala wala tosisi konitwa mbc a natie pibanzila skono kendo cha eh persil na ayi baka usil ba nikya wansamble wala natie nalakisa binu wango ya mwoyo na uchangu kaka na mungwa e sil nan uche lom msote wala natie mwoy bele boye poumbi seza minene nan umelanjamo wala wala si konan zou baka usil ba mungwa natie mungwa wala si konan kyo melanjamo nan u senk saon na mboko yifo koso kola mboko biyen e da la proko kosa la biloko naba gan e dra voma biente ko ba gan anan matie ko ba sale lango oyebite ko la taba gan te ba gran kouzinyetan ba lamba ba lata ba gan te ka na mboko azo sa la msane azo sa ba sezonman e ma ba mama yifo atensyon ko la ta gan ila kisite ki wza sony sou konan mboko nan ubiye nan savon tre de propre sa la msane ou nan mboko eza voma na konfyanse makasiko sa msane na mboko po wwebi ke mboko nan ubiye nan netwayan oubiye me ba gan eza voma malamu te paske kaoutchouwana ou ebite eza nan nini na kati ba salakyo nan matier nini donk se sa foko sa la na mboko ma boko eza kreze mpoko ta ba gran kwizinyet pa salara ba sezonman na ba sezonman na ba ngwo ko lamba na mboko wala ta ba gan te wala wala nan sezonin bi sene bi chouv bien nan sezonan voma malamu si konan uvan sa mboko yata mwa 10 minit apre nan ka lingyan uvan sa mboko so vyo uzo lamba manzake fweza mikuse foko kata manzaka wala po woskwa mboko simi bi blok uvona mboko so manzake za milayi tam su salite kote na manzaka eza la penza kito kote tam uzo lamba wala muta lamba kifo manzake za mikuse wala apre sima uro yiko ya ucha manzaka na wapre tam uosi sana uro lamba wala at Tennessee si konlew epanVISo Ntsakأwe hana bisha na bisha na mifs WrestleMania Kikила ngona wörtoka ya bisha lo so wala wala ki konlew na ba molim kasi mbisi mo kalina u Na zo kini laguna ilebung PGASOL En regreso, continuamos en el agua. El agua el agua. Aquí, ya tenemos las plantas. El agua la Odera, ya tenemos. Es decir, ahora no te digamos un agua. La grata de 20 de agua. Así que el agua se le ofrez. Pero es que esta fruta, ya tenemos con el agua. La fruta el agua el agua. El agua el agua es dilención de 1 agua. Que las 9 de la ruta, las 8 de la ruta y las 8 de la ruta. hay sabor ahi oyeza ya m commentu ya rújo blue con un poco aquí la historia vive en la parte no, guides en la tercera si es arte, porque en el mundo se puede hacer una limpieza, para que no se pueda hacer una limpieza. Por lo que no se puede hacer una limpieza de la limpieza. Ahora, solo quí la limpieza de la limpieza de la limpieza, como así vamos a continuar la limpieza. Como ya se tiene que hacer una limpieza. Ya lo que hace una limpieza, se hace bien en el coche. Vamos a mirar los gallos. los tomates, los salas de la salados le vamos a limpar las tomates Y ya esto, para que se quede más de 10 minutos. Vamos a poner el agua para que se quede más de 10 minutos. Si la agua se quede más de 10 minutos, le tomate se quede más de 10 minutos. Entonces, la tomate se quede más de 10 minutos, debemos hacer más de 10 minutos. El orange tiene que quitar la salsa, ya que se hace bien y un poco de porcés. En un poco mas le cremoso a un poco de comida o mucho. Casi que el huevo se توye y es un poco de comida de dos. Porra de hacer bien. Porra de hacer el huevo, la salsa está cremoso. hay lluvias de socia hacemos un tomate, hay lluvias de olivas hay lluvias 1000 litros y lluvias agregó la lluvia 1000 litros sal제 a lluvias en la placa lluvias 1000 litros cuando la cena está quendo en el plástico Sobre todo el plástico entonces lo quiza la cena Luego la cena está quendo a esa cena Por ejemplo, la carne es y empiezo y la carne es el plástico y los pimazos y los arros y los arros y las ensuirán Ahora, le armada está grátis y no le d Tudo. Y en poco le pincé, después lo vamos a poner. Y en todo el polero. Luego tenemos la poire. La cera es que tenemos que hacer la cera. Hay que hacer la cera de quer. Ahora vamos a poner un poco de agua y vamos a poner un poco de agua y vamos a poner un poco de agua y le voy a poner un poco de agua y lo que viene aquí es la salsa de las cebollas y el fruto del aceite y le voy a poner un poco de agua y lo voy a poner 2 agua y lo voy a poner un poco de agua y lo voy a poner un poco de agua que se le gusta la quinta tomate tomate es tan bien tomate es muy buena tomate es muy buena tomate es muy buena tomate es muy bien tomate es muy buena No, 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 no. Me catorce y lo voy a hacer el ciboy. Ahora lo voy a hacer. Pero bueno, ahora vamos a hacer el ciboyón. 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 Ponemos el ciboyón. en este listo vamos a hacer un litro de maíz de milita no es la foto y de lito y de mi ya maya wala todo chávou yon a viso mukiye wien a fila wala apito chana moustache wala poche a soss mwagú mké kak apre ytrou baksa mungwa todo chávou mungwa voy a ver si me hace de laurier apre todo esto y le piso en abiso voy a hacer 3 pili pili y el verde y el amarillo y el orange apre yo voy a hacer algo en la tica 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 debes hacer algo en la tica 45 minutos después en el nariz así esta cimpe vamos a opar después de esta plastatta est legitimate y aún no ahora vamos a probar vamos a seguir bueno, lo que nos hicimos, nos dejamos que nos dejamos ¡Wow! ¡Wow! Esto nos dejamos que nos dejamos Puedes ponerse en un poco ¡Vamos! ¡Vamos a ponerle el cilindro! ¡Vamos a ponerle el cilindro! 1,2 minutos de secollas no se repite no me lo dejara 2 minutos de secollas no se repite la salsa no se repite 1,2 minutos de secollas 2 minutos de secollas les quedi 5 minutos de secollas y se deja por 40 minutos, solo 5 minutos y se va a que te quites ahora en 5 minutos vamos a cocinar el coquillo y vamos a hacer un poco de vitamina y vamos a hacer un poco de vitamina y vamos a hacer un poco de agua y vamos a hacer un poco de agua la comida está aquí esta muy rica y las recetas en la búsqueda de la guía y es el roma muy rica es sucesa de bombón en la búsqueda de la guía y es el roma muy rica es el roma muy rica y es el roma muy rica y es el roma muy rica y es el roma muy roma que si esa llamo y es el bien se equipe en sal y es el roma y toco los alimentos de la noche 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 y el otro eso gracias los alimentos bien bueno 45 minutos ahora me voy a hacer En el final, vamos a la finalidad. en la descripción del video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo realizarlo? ¿Cómo realizarlo? ¿Cómo realizarlo? ¿En la descripción? ¿En la descripción? ¡Voy a decir, se aboní! ¡Makasí, se like el video bien! ¡Túche y se aboní! ¡Se aboní! ¡Se aboní gratuito! ¡Se abonner o estos espacores za smallest. ¡Sabonner con le Spadmos! ¡Suscríbete Mike ya también para los españoles. ¡Se aboné! ¡Se abonente a傷éください. ¡Se aboné! ¡Se aboné! ¡Se abonen a todos mis amigos! ¡Inc计 어때 Напoménen! ¡oBER rappelle! suscríbete. Yo te HEARPENOS ¡OR RUITAS 하루�cios! Món Ani, el bú múso sotopena, matéria topena va conseller y va a un zambar coinspiré toko vexalino. Voilà, que dié, vous bénisse. Je vous aime vraiment, vraiment, vraiment. Os quiero mucho. Je vous aime beaucoup. Na ningé vino mingi, leto món Ani. Chao, 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 chao. Bye bye. Na ningé vino. Chao. Chao.